cosas. Felicitarlos por las actividades. Info Siberia es impresionante la repercusión que tienen. Cada vez que participé me llegan de distintas partes del país. Saludos, así que felicitarlos. No solo por el cariño que les tengo, sino por las actividades y por los viajes. Las actividades y por los viajes. Radio. Caputo. Caputo. Placer. Qué placer este encuentro. Qué alegría. Esas cosas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros a la 11 65 16 44 46. Radio Caput. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así, muy gracias. Puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google. Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput. Caput con C. No desesperes. Es la única que hay. Toque el botón Instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el ícono en su celular. Los quiero mucho. Los aprecio. Los admiro mucho. Lo que hacen. Los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí realmente. Radio Caput. Sub, sub. radiocaput.com Mientras todos duermen algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos R. Seguiros en Twitter arroba Radio Caput o en Facebook Radio Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga. Pero quizás no sobrevuele con su alma de Abuela Guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos. Claran ahí. Esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito. No hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó pero nos pusimos de acuerdo a muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput Hable bajo pero hable no se calla Esas cosas RadioCaput.com Estás conectado Estás conectado Estás en Caput Van a morir explotados Es lunes estoy cansado ¿Qué? Homero pone YouTube Pon el mate y dejate de joder Empieza ya mismo Sub 30 por Radio Caput Bienvenidos y bienvenidas A Sub30 Radio Acá hacen 30 grados A la sombra Hay un sol que brilla y raja la tierra Y florecen Las florecitas Y nos vamos a tomar unas caipirinhas No sé si se tomaron eso o otra cosa Bueno, es el clima Que pone Sub30 Nos estamos recagando de frío Los lunes están re complicados Lo que acá es peor, gobierna mi ley Bueno, Sub30 es esta Hasta ahí está la vara Te pone este clima antidepresivo Totalmente, qué fármaco ni qué fármaco Escuchá Sub30 Salí de la depresión, dejá de adolecer Vamos, vamos arriba Creo que no va con el sentido De lo que estuvimos diciendo Para variar no se te escucha Para variar no se te escucha A mí sí se escucha Se te escucha perfecto Pero podría ser mejor Ahora sí Ahí va Ahí es mejor Ahí me gustó Me gustó, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Virtualmente en la reina? Estoy espiritualmente en la reina Y físicamente en Siberia Claro Estás Como Australia-Estados Estás haciendo Siberia la reina Siberia la reina Claro Qué lindo Y era la reina Tendríamos que ir a la reina Así que 75 grados Se registró la última vez Que fui adentro de la reina En la barra Seguramente Había 75 grados Gente derretida Es el único lugar Donde me falta ver Si todavía tengo juventud Sí, boludo ¿Hace cuánto nos vamos? Lo último en que fui Fui con vos El invierno también era ¿Pero cuándo fue? Antes de la pandemia Tres años Sí, cuatro años Mucho antes de la pandemia Así que estamos hablando de tres, cuatro años No, yo tenía como 22 me parece No Sí No había pasado mi peor momento ¿En serio te digo? ¿Es verdad? ¿Su peor momento? Puede ser, ¿eh? Sí Fue la vez que te caíste arriba de un paralítico No, callate No Estaba rempedo ¿Puede saber? Se cayó arriba de un paralítico A un lisiado No puede salir esto al aire Sí, puede salir Se tiene que saber Es una gran anécdota Bueno, pero vos podés decirme tropecé, chico ¿En la reina? Sí Sí Sí, es muy inclusivo la reina Con tan poco ¿Y cuánto tiempo de novia estuviste con ese paralítico? Íbamos así tipo, viste, cuando haces la putivuelta No, bueno Solo en peor Solo en peor Solo en peor Bueno, una buenita Una buenita así Y ella, a la altura que ya estaba viendo, no había Que el lisiado estaba un poco más abajo Pero estamos haciendo poco Yo me acuerdo otra cosa Bueno, así Complicado 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 Como roqueándola Comroqueándola No, qué vergüenza Tipo, como casi sentada a Upa Hubo grito, hubo desesperación Hubo miedo No sé Ella no Ella estaría regio Ella casi se mea en sí Yo lloré y me oriné seguramente El lisiado estaba regio Porque se le vino la morada a Chaupa Ah, pero no fue violento No, como veas Le quebraba la única pierna que le sabía Basta, se termina este programa, chicos ¿Para que estaba en silla de ruedas o con muletas? No, no Javier, me ley que huele a ni nadie, por favor Sentado en una silla de ruedas Ah, oh Y ella casi como que cayó a Upa de él Eso fue Para mí él estaba regio, boludo Así empiezan las novelas de Polka Es como la escena que se hizo más en novelas De que llevan la gente unas hojas que se usaban antes Y se caían las hojas y levantaban Claro, exactamente Y sonaba una canción mamántica Exactamente, es así Acá pasó, bueno Un poco así fue como el romance de la reina Y con rock de por medio Era para que salga después en crónica ¿Viste? Esa nota que salen Paralítico y rolinga se enamoran Pero pará, ¿y te seguís cayendo? No, no Callás O ahora ya ampliaste el abanico Solís hacerlo No, eso fue una vez Algo que pasó, un accidente fue Y ella, bueno, se hizo pis Yo me hice pis Yo estoy segura de ver ¿Tiene arriba el muchacho? ¡Se tomé! No, basta, basta Suele pasar, suele pasar Esto estaba demasiado Tita, cate tranquila Sí, obvio Yo me envío de risa También a ti al muchacho Estoy muy feliz Pero la última vez que fui Tenía 22 años, me parece, a la reina A eso voy Ya después de 7 años Tengo que volver A ver si tengo un poco de juventud Hay cosas que me preocupan Esto ya lo escuché varias veces Vos te venís probando a vos misma A ver si todavía seguís siendo Tan joven como tu espíritu Hoy lo vamos a probar Por una de las De las acciones del programa Exactamente Si yo ya atravesé esa etapa De probarlo, ya dijiste Ya está recontracomprobado Hace poco Está científicamente comprobado Soy viejo Cuando experimenté lo de la espalda Dije, ya está Confirmado Este es un quiebre Quiebre De acá en adelante Es otro tipo de vida Ya acepté que mi espíritu Tiene otras voluntades Que mi cuerpo no puede acompañar La fórmula que se acaba De levantar Martín II Fue de jubilado Fue de viejo meado Fue de viejo meado Totalmente Se meó No, no Tuvo que hacer este movimiento Para que la gente vea Ah, uh, eso también Un ruido Seguramente hizo sonido Levantarse así despacito Apoyando las manos Hizo O cuando te sentás también Cuando te desplomás Ese ruido También ese Eso mismo Eso hiciste Eso hiciste Recién acaba de pasar algo De las edades Que nunca me ha pasado en la vida Y lo acaba de hacer Martín I A ver Llegó y me recriminó Nuestra amistad ¿Por qué? No, no es de las edades ¿Desde qué lugar? No, porque antes Cuando uno es joven Dice, bueno, mi amigo Ah, mi amiga Y recién me dijo ¿Sabes lo de veces Que yo te esperé como media hora? Ah, sí Para mí sacó trapitos Sacó trapitos al sol Ah, sí Como su marido Pero está Bueno, me tirá esa Pero pará, loco Después de tantos años de conocerte Claro ¿Sabés qué? Para mí es al revés eso Es un fortalecimiento La gente que reclama mucho Son los chicos Claro, cuando ya estás grande Como ella está más allá ¿Sí? Ah, sí A mí nadie me reclamó Me cagó mi marido O sea No, no Nadie se alarma por nada Nos peleábamos, pero nos peleábamos Por boludeces No por reclamo Yo, por vos Los adolescentes No, no Yo me peleaba con mis amigos No sé, cuando jugábamos al play Jugábamos al play Cuando jugábamos al play Al play Y bien de negro cabeza Sí, eso es de Conurbana ¿Cómo al play? Tengo resabios todavía de negro cabeza Por fútbol Ah, por fútbol Pensé que me iba a escuchar Por fútbol y cagón Te fuiste a la vez por fútbol y cagón, Martín A mis amigos El viraje totalmente Che, arrancamos muy loquitos Como loquitos Muy sacaditos Estamos como loquitas El hot take nos tiene Una que se lanza a lo lisiado Una otra que le gusta la lluvia dorada Era otra A mí no Era otra En mi vida A mí no Yo no Viste que hoy este es un mundo de interpretaciones muy subjetivos Sí, decís cualquier cosa y te lo toman Te lo toman para la chacota Lo que sea Oh, qué linda palabra Para la chacota Uy, estoy para... ¿Vos dijiste chacota? Estamos tomando para la chacota Vos respondiste a nuestra consigna Dijiste chacota Así que estamos... Él dice esa palabra Macheamos ahí con la chacota Bueno, vamos a contar Vamos Vamos a contar cuál es nuestra consigna Porque así quienes nos están escuchando O quienes nos escuchan después Porque esto queda... Saben de qué verga estamos hablando En internet, claro Queda en el YouTube Pero es otra Es otra Es otra consigna, ¿no? ¿Cómo que es otra consigna? Está cambiando No, hay dos consignas Hay dos temitas ¿Para qué me la van a alterar? ¿Querés que hablemos de... Ya que estamos hablando de... Vos hable lo que quieras Ah, no, es esta, es esta Me confundimos Estoy bien Estoy musicalizando bien Estoy pensando en los moquillajes Sí, muy bien, muy bien Tendríamos que haberlo elegido para... No sé si mis compañeras están bien Pero están haciendo las cosas bien Quédense tranquilos No, ¿me desorienté? Por un momento me desorienté Bueno, la consigna del día de hoy Sí, sí, sí Le preguntamos a nuestra audiencia Y a nuestros seres queridos Porque nuestra audiencia Son nuestros seres queridos ¿Qué cosas estás en...? Obvio que los queremos Salúdenos por YouTube Que siempre hace bien su calor humano ¿Qué cosas te hacen sentir Que sos de otra época? Y aclaramos En otras palabras ¿Qué cosas te hacen sentir Que ya sos un viejo meadito? O sea que ya, ¿viste? Eso ya en confianza Claro, entre paréntesis Entrenos Esta fue la frase como correcta De la consigna Y entrenos Che ¿Cuándo te sentís un viejito meado? Che, estás meadísimo Meadísimo Yo ahí me di cuenta Que una vez al día Ya hace un tiempo digo Uy, qué vieja meada ¿Pero para qué es ser un viejo meado? Grande, muy grande ¿Es ser muy grande? No, es el espíritu Claro Pero es una... Quiero decirle a mis compañeres del programa Que no están tan de confianza Te voy a bancar Mirá, ya sé que te voy a bancar Ay, son dos progres Ya lo sé Porque ya sé por dónde va a ir Porque te iba a decir yo Y se me adelantó Son dos progres Yo voy a decir Es una verga hablar de viejo meado ¿Eh? Es una verga hablar de viejo meado No, no, pero yo... Es una rosquita más Te iba a decir Como yo me reconozco viejo meado Pero para mí está bien ¿Qué cosa? ¿Estar meado? Bueno Sí Es que es propio Es natural Si a mi edad Uno reniega de ser viejo meado No hay que luchar con eso Nadie está hablando de eso Bien, bien, bien Vale, vale Vale la aclaración Pasan dos cosas igual acá La primera es que sin hablar Todos más o menos sabíamos lo que van a decir Y eso es un problema ya Nos conocemos demasiado Va a llegar un momento En que el programa va a ser un código entre nosotros Mirándose como Manes y Fantina Nos vamos a hablar con las miradas Y la audiencia lo va a entender igual Imagínense Y la gente va a comentar Lucas va a comentar Con la... Lucas va a decir Van a ver nuestras caras Los Martínez están pensando Y saben qué es lo que estamos diciendo El movimiento de las cejas va a determinar El código de mensaje El código jamurá Y otra cosa Cúrtenla con la progresía Si son viejo meados Son viejo meados Pero eso se ha venido Eso estaba diciendo Porque él quizás comprendió Que... O puede parecer Que uno dice Uy, qué viejo meado Qué garrón Pero se usa así No Y yo lo digo como yo No es pesadativo Es entregarse Es una medallita más acá Viste cuando se ponen los... Digo, cuando decís puto Se dice re puto Claro Olvidate Con todo el orgullo Es entregarse Con orgullo A ser un viejo meado Claro Está bien Para mí hay cosas Que son naturales De la época Está perfecto Al momento de la vida De crecer Yo pensé que estaba tomado Un modo peyorativo Así que hay que mamar reglarlo Te lo va a decir un joven Entendés Y sobre todo Peyorativamente Para mí Lo que puede llegar a ser tomado Como peyorativo En el concepto de viejo meado Es cuando vos Porque también una cosa De viejo meado No es solo Hay signos de Te estás poniendo viejo Sino cuando te estás poniendo viejo Pero te querés hacer el pendejo Eso es peor Eso es ser un viejo meado El pendeviejo Era lo que antes se llamaba pendeviejo Para mí queda muy mal Por ejemplo Ayer yo estaba pensando Hablando de música Con mi hermano Sí Hablando de músicas De cosas que Que ahora escucho De otra manera Por ejemplo No sé El tango O por ejemplo Serrat Ponele Por decir una cosa Y decís Claro Pero es lógico Es porque vos Hablas de 14 años Hoy escuchaba una frase De Serrat Por ejemplo Que dice Y uno es feliz Como un niño Cuando sale de la escuela Vos eso lo escuchás A los 12 años Y es una verga en la escuela Porque lo haces en el momento Y porque es una verga en la escuela 40 años Y la imagen Uno es feliz como un niño Cuando sale de la escuela La verdad extrañá Tiene otro Tiene otra Entonces Bueno La no es parís Que la miró un poco El tipo que tiene 30 y pico 40 años Y para no hacerse El que escucha eso Sigue escuchando Lo que escucharía Un tío de 12 años Sí Bueno Por eso yo Cuando escucho trap Soy una vieja meada Pero no lo hago para ser joven Porque no me interesa Ya está O sea Yo ya Ya he vivido lo que he vivido Pero Y qué cosas has vivido Qué cosas has vivido He visto He visto cosas No pero Entonces Me encuentro escuchando trap Por ejemplo O entendiendo Algunas cosas de jóvenes Y digo Y soy una vieja meada ¿Pende no es el pendeviejo? Sí Claro Era lo que Pendeviejo pendevieja Porque antes A mí me da que a viejo meada En realidad es el que está amargado No Ese es el viejo vinagre Claro El viejo rancio Es el rancio El que se queja Porque su época era mejor El viejo meado Era lo que antes En los 2000 Era el pendeviejo Que por eso está esta canción Por ejemplo Te doy ejemplos Te doy ejemplos Jorge Rial Jorge Rial Marcelo Tinelli Beto Cacela Beto Cacela Entra No asumen Viste que de repente Vos ves videos de ellos En el 2000 Y ves videos de ellos ahora Y ahora aparecen más jóvenes En su look Y en el corte de pelo Y los tatuajes Hacen una manga entera Esa es agiada O sea que hay conductas Y patrones Que debemos cumplir ¿No? A determinadas edades Exacto Como un mandato Yo hay mandatos Que me abrazo Claro Es que cuando es medio A veces es más forzado Hacerte el joven Que ir de la mano Entregarte O sea con tu edad Hermano O sea tenés 40 años No vas a tener la misma enforia Que un pibito de 12 14 años Además empiezas a dar cuenta A mi lo que me pasa Ahora últimamente Hace dos semanas Es mando un audio Y en vez de apretar Para mandar Apreto el botón Que es para escuchar Una sola vez Claro Esas cositas ya son de meada Ya tal cual Hola O usar un dedo Viste Usar un dedo Estar así Te tenés que ir más cuidado A la hora Eso boludo Es de meada Meadísima Bueno escuchame Yo quise sacar Iniciar los trámites Para la licencia de conducir Entrar a la página Del gobierno de la ciudad Y no entendí una goma Totalmente Y me sentí como Abombado A ver un niño Que me atiende Claro Dije a ver un goma Ayúdame nene Nene Vení Vení Ahora A mi por ejemplo Si yo tendría Hoy día 15 años Yo viviría Haciendo coreografías De tiktok ¿Entiendes? Porque a mi me encantaría Hacer eso Pero te limita Me limita a mi edad Ahora porque yo llego a hacer eso Y primero soy docente Quedo como el orto Por eso lo haces Mejores amigos Lo hago mejores amigos Donde me fuman ustedes Chicos Y yo puedo decir Tati sos una vieja meada Pero que lindo que bailas O no O me puede decir Estás re oxidada Amiga Estás gaga amiga Estás gaga Pero son ustedes ¿Entiendes? Yo en tiktok No me haría bien día ¿Por qué? Porque después mando un audio Y se manda mal Le cuento a ella Le cuento a ella que Anita Parece que sale con beso pluma Me dijo Amiga Le dije Estás muy tarde Estás hallando todo muy tarde Ah sí Claro Cosas Bueno Eso Como nosotros ya somos unos viejos meados Saber ubicarse en la palmera Nosotros ya estamos en esa categoría Y hay que ubicar No sé si es una categoría Pero hay que ubicar O sea nosotros no vamos a jugar al billar O sea no somos esos viejos meados Claro Somos dentro de nuestra generación ¿Viste? Hay como la ¿Es viejo mafioso jugar al billar? Ah ya no vamos a llegar a eso Esperen Pero pará No es una de las características Es decir estoy grande Que es la consigna Que todavía no se dijo Que no se dijo Todavía no se dijo la consigna Estamos haciendo O sea estamos nosotros La estamos construyendo Estaba pensando en la pregunta Pero bueno Para partir de ahí La consigna ¿Qué cosa te hace sentir que sos de otra época? Que ya sos de otra época Claro Que no sos de la época contemporánea Para mí una de las cosas No sé si les pasa a ustedes Es poder conectar con Viejos de otra generación Viejos Bien Empatizás Por ejemplo el tango Bien Por ejemplo el tango Por ejemplo escuchar folclore Por ejemplo escuchar cerrar Eso es de otra época Que es de otra época Pero vos ya empezás a empatizar Porque ya te estás alejando de la época Claro Porque ya empezás a Contemporánea Claro A conectar con gente que tuvo 40 años En otra época Claro Exactamente Y eso me pasa O sea puedo escuchar O sí Sí pasa con la música Con el cine Con lo cultural quizás Lo cultural Y lo empezás a ver con otros ojos Que es con ojos de viejo mirado Porque a la adolescencia Y juventud La cultura se consume Para mí mayoritariamente Como una cuestión identitaria Y de Grupo de pertenencia Es un viejo mirado Acá estoy Acabo de decir Grupo de pertenencia Me acaban de hacer canas En los bigotes Banco Los bigotes que no tengo En el momento Pero viste que es como No escucho esto Porque es de viejo Pero igual Igual vos a los 20 años Rompías eso seguramente Un poco si yo Sí, sí Y hablabas con gente grande Ya en esa edad Y Escuchame Hablabas con gente grande A esa edad A ver cojan Escuchame Hablabas con gente grande 50 años A esa edad Y se quedaban sorprendidos Porque decían Ah mirá este pibe Tiene 20 años Yo tenía 20 años Ponele Capaz que me gustaba el tango El folclore Y hablaba de esas cosas Con algunos señores grandes Y se quedaban Ah mirá Yo tenía la particularidad De que tenía la visera Así de costadito Me vestía medio Con el conjunto No sé El Chelsea Y entonces era como Claro Me gustaría una foto Para ilustrar este momento En fecha y un clip Ah La tendría que buscar Maravilloso Sí, sí Olvidate Igual vos sos medio Chapado a la antigua Martín Yo soy de Chapado a la antigua Vos fuiste ya Tito Mi hermana también Ah, Tito también Tito también es Chapado a la antigua Pero con flow No sé No sé En su momento sí Después me hice un hippie de mierda Después que entré a la universidad La universidad me hizo Es una fábrica de cosas De cambiar de la vida Le estás dando lugar A que no cierren a esa universidad ¿Qué creo que te digo? Si son una fábrica de hippie Al final tiene razón Javier Al final tiene razón Es verdad Híjole Tenía razón Escuchame Yo me dejé Mándale, mándale No, eso Les iba a preguntar ¿Qué cosas sienten Que les pasó Que les pasaron en la vida Y que dijeron Acá tengo que cambiar Porque ya no se acuerda la edad Esto que estamos hablando Ah, claro Por ejemplo la vestimenta A mí algo que me pasó Fue la vestimenta Ahí yo estoy plantando bandera Bar Sos un hippie hijo de fútbol Es que boludo es re O sea, no hay da Para usar un pulver de llama No, esto no Justo que tengo puesto ahora no Pero por ejemplo No sé Una chomba Sola De chico me parecía Como que era de viejo Y ahora de viejo Me parece como que no me gusta Claro Nunca voy a bajar esas banderas Tal cual En las mujeres capaz Hay vestimentas Ahora Que no da O sea No No solo por cuestiones corporales Y unos topsitos O unas cosas que parecen Un cacho de tela Que te tapan solo los pezones No, claro No te podés poner eso ¿Se acuerdan de Hot Chim? El Hot Chim No, eso no se usó en la vida real Eso ni ustedes dos Ni se acuerdan me parece No, bueno Era un chim Que eran roturas Pero en los cachetes Sí, ya se pareció Totalmente No sé de qué se llamaban así Claro Se llaman Hot Chim Eso no lo usó nadie igual No, no Era salir así En el cuerpo de Pampita No, eso era Era para promocionar los culos Pero Básicamente Era para promocionar Ganar cosas El suéter Pero Hay ropa de ahora Vos ves la ropa Con la que se visten Las pibas para ir a bailar Y Tipo Es como Dos tiras así ¿Vos te das cuenta? No podés usar eso Avellaneda Claro Y te quedas muy La mitad de la ropa es Y es difícil encontrar Un intermedio entre Ropa de señora ¿Entendés? Para salir Tipo con un bordadito ¿Entendés? A lo que me refiero Un solerito No Y la ropa de En concha Claro Es muy difícil O sea, no hay Hay muchas Entonces Todo acá Todo de arriba del pupo Claro Y no, chiquis No se puede mostrar la panza Yo no puedo mostrar la panza Me agarra frío la panza Y me agarra después Gastroenteritis Claro Como a Miriam Ernest En el local En el local En el local Claro No se puede Entonces Está difícil este punto Este limbo En el que nos encontramos De No somos O sea, no somos viejas No usamos Remeras bordaditas Con florcitas Pero tampoco No somos colonia todavía Claro Hay algo que es menos Menos de decisión Porque estamos hablando Dentro de todo Hasta ahora Cosas que medio Un poco se eligen Mirá Pero esto Que voy a decir No es una cuestión No se decide Y creo que todos Van a estar de acuerdo Con mi Cuando empezás a sentir Que hace frío Cuando no hace tanto frío Claro Sí, el clima Que te duele Menos de 20 grados Frío para mí Sí Y viento Listo Yo me fijo mucho En el clima El viento Por eso me decían Si van a ser 13 grados Pero no hay viento Te la van Regio Y de pibito De adolescente No mirás el clima Remera Abrígate Era como te sentías Yo nunca tenía frío De pendejo En la escuela ves eso Todos en remera Hoy los pibes estaban en remera Yo estaba con esto Una campera Estaba así No tenés frío Es hormonal igual Me parece Por eso Puede ser Sí, sí Hay algo ahí Cuando las hormonas Te abandonan Está complicado Vamos a ver Qué dice la people La people A ver Acá nos dicen Bajar la música Para concentrarme Ahí ya te No lo hace No lo hace vos Eso Lo hace la gente Que maneja Sí Para estacionar Para estacionar Bajan Sí Y lo hacen Sí, sí, sí Las banquetas Y los bares Eso es algo Sí, por Dios Cuando los bares Tienen banquetas O bancos altos Que no tienen Cómodas Ah, que no los Decís que incómodos Claro Empieza a ser un motivo De decisión De elegir un lugar o no ¿Entendés? Porque decís Che, voy a estar Tres horas sentado acá Ustedes sobre todo Que sufren del ciático Y además está de moda Casi que no hay bares Me estoy tratando de acordar Que tengan de espaldar Sí, hay muy pocos Es una forma De expulsar gente grande Sí, supongo que sí Seguramente Yo creo que sí Yo creo que sí Y lo logran Por eso le mando un saludo A The Oldest Que lo sabe A The Oldest Que tiene todo Es un aspeciante Debería ser un aspeciante Es un canje tuyo Tati para mí Ya no sé Qué estás esperando Para que sea un canje tuyo Pasamos mucho tiempo ahí Es mi lugar en el mundo Sí Muchas historias ahí Podría gestionar Un temita De un canjecito Quejarme del chiflete Sí, eso sí Llamarlo el chiflete Por ejemplo En un restaurante Si no cierran la puerta ¿Verdad, boludo? Que además es Quejarse Es la puerta abierta Quejarse directamente Quejarse Quejarse Pero no solamente Es la puerta abierta Sino a veces es La puerta cuando uno la cierra Y te queda esto abierto Que viene un chiflancito Ese es el chiflete Molesta más El famoso chiflete Es como lo de Por ejemplo Que te ponga música Un vecino de noche Molesta menos que Que un mosquito Que menos Pero molesta más Rompe la pelota Es mínimo pero molesta Es peor Otra Cuando le digo a mi hijo Frases de mi mamá Sí Si voy yo Lo encuentro Es verdad Yo me siento Que soy vieja meada O que ya soy grande Cuando le empiezo a decir A mi hijo Cosas de Que dicen las madres Claro Pues soy una madre A mi me pasa también Pero no con hijos Porque no tengo Pero si me pasa Que digo cosas Que decía mi mamá O mi papá Y yo las odiaba Claro Pero es porque ya sos De otra generación Que increíble La juventud está perdida Claro Totalmente No sirve para nada Esta juventud Sin ninguna duda Igual yo lo veo Esta generación de cristal No sirve para nada Empiezo Ahí me convierto Ustedes los Que recién cuando hablaban De estos viejos Que lo del pasado Fue mejor Yo los llamo Los viejos jugadores En aglos de antes Ajá Esa es la etiqueta Que yo les pongo Jugadores en aglos de antes Claro Jugadores en aglos de fútbol Yo tengo Porque Anhelan Sí El Pide Igual yo ¿Sabes qué me pasa Con respecto a eso? ¿Sabes qué me pasa Con respecto a eso? Lo diré Después de la tanda ¿Cierto? Ah Bueno Tiene que Empieza la tanda Se está meando No, no Tiene que Mea Porque se está meando Igual eso me parece Que tiene que ver Con una cuestión De lo físico Yo en mi época Podés decir O bailaba Jugaba a la pelota Hacía tal cosa Era de tal manera Si sacás esas anécdotas De que Ah No sabés lo que dice A los Pepe Argento Una de viejo me dado Que De viejo Sí Bueno De viejo me dado Que no tiré Es quedarme dormido En las reuniones No Yo soy senil Yo estoy Sí Lo juro por Dios Él se durmió mi cumpleaños A veces tengo reuniones No, no, no Hablo de otras cosas Tipo, no sé Una reunión Una capacitación de laburo No No, no Somos cinco personas Yo me siento Y yo estoy Estoy luchando Por mi vida Eso boludo Es un montón Porque antes no te pasaba Antes no me pasaba No me pasaba Y ahora me pasa No se te escucha No se te escucha No se te escucha A ver ahí Sí Eso de viejo me hago El domingo Claro El domingo El día después de salir Estar muy roto Eso Sí La rezaga Que dura mucho tiempo Ahí te decís Ya no tengo veinte Ya no soy joven Claro Nos pasó Nos pasó recientemente Es más Todavía tenemos rezaga El fin de semana pasada Ah, eso es terrible Una que le pasa a él Ah La que decía Ay, me reclama las cosas No, él ahora te invita A ir a centros culturales O una vez me dijiste Ir al CSK, por ejemplo Eso ya es de viejo meado Nosotros en otra época Ni en pedo se nos ocurría Ir a un centro cultural Pero no lo puedo creer Antes no se nos ocurría Esas cosas, chicos Mirá vos No sé, Bepe ¿Estoy fallando ahí? Depende en qué mundo En qué mundillo te muevas Es crecer Depende en qué mundillo te muevas Yo poné leo una época Mis quince, dieciséis Que me juntaba Con chicos del FADER De la escuela del FADER Mundo Arte Y curtíamos otra Un día íbamos a otros lugares ¿Entendés? Disfrutábamos de otro tipo de cosas Entonces me parece que es muy de Eran chicos elevados culturalmente Ustedes Y teníamos otras discusiones Ah, está bien No, no Pero ves Capaz nos nos preocupaba tanto Salir a bailar Y el concepto era bailar Y sí, ranchar en una plaza Ir a una cosa de arte Un showcito En un lugar tomado ¿Viste? Como cosas así Eh, está bueno Yo de pibe está bueno Culturalmente otra onda Yo no sé si de pibe eso Pero yo salía a bailar Y salía a bailar Pero es por eso Por los grupos de Ah, si te tirás a los lisiados No te da límite ¿Eh? ¿Tú tenés que ir a bailar? Conmigo Con la orilla Y déjame a Sigue pasando igual Vamos a bailar Cuando se va Pero igual es tranqui Vamos ya Cuando fuimos a las peronistas Eso era ir a bailar Claro, pero nosotros fuimos a bailar así A las fiestas peronistas Pero son tranqui dentro de todo No son una fiesta No son un boliche Es una fiesta ¿Un boliche, hija? Un boliche Y una grasada Es la noche peronista No, es gente grande Tipo, todos de la misma onda Pero adentro es un boliche Y grasa militante No, grasa es otra cosa Gente orinada Gente orinada Ahí éramos meados La mayoría son meados Yo me di cuenta Que la mayoría son meados Cuando recién empezó Cuando recién empezó Éramos mucho más los jóvenes Ahora Es verdad Y vamos quedando lo mismo Es verdad, somos lo mismo Es verdad Con razón de que de ir La otra vez cuando salí con Tati El otro día mi hijo me pregunta ¿A qué hiciste? Fui a bailar ¿Fuiste a bailar? ¿Fuiste a bailar? Me miró con una cara de desprecio A bailar Sí, a un bar a Coco Loco Le digo Que se pone bolichito Va gente de nuestra edad ¿Qué edad tiene tu hijo igual? Mi hijo tiene 14 Tipo adolescencia Y me dice Y tipo ¿Vas? Dije, baila Me dice Me imagina a mí bailando Y se muere, ¿entendés? Me quiero morir Porque yo sigo siendo joven, ¿entendés? O sea, soy una madre joven ¿Y cómo bailamos encima? Me sigo Había un boliche en Zona Azul Pero era conocido, creo Era como decir el bosque Que es de Zona Azul Pero también todo el mundo lo conoce Que también era de Quilmes Que era para gente grande Decía yo cuando era pibito Que se llamaba Ay, la puta madre ¿Cómo ven? Con él ¿Así se llamaba? Ahí la puta Club 21 no Club 21 no Porque ese también es conocido El club se llamaba Y era un boliche de gente grande Que decían Yo decía No, ahí va gente arriba de 30 Van los viejos Claro Arriba de 30 Claro A mí me pasaba eso Mar de pared Qué dolor Qué dolor No, para ir a mi club Ahí a buscar una MILF Desean 30 años 30 años Yo sé ¿Soy una MILF? ¿Nosotras detrás caras? ¿Soy una mamá? Ay, la concha de la lora Es la segunda caída de ficha Primero él Que al final Antes eran todos jóvenes Y ahora son todos viejos Pero sí, somos los mismos Somos los mismos Claro, somos unos termos de mierda Y ahora Ustedes Cayendo Que están en las categorías Soy una MILF No, no, no No dice ella No dice No, no, no Te atraspaba, viste Acá Lucas nos dice Necesitamos un 0800 Ayuda al joven viejo Me hago Sí Ya no sos joven Cuando te das frío El simple hecho de ver Una foto de pibe saliendo A bailar en invierno ¡Ah! Están en pelotas Tal cual Una vez estamos Nena, ponete un pulodercito Una vez vino ella a casa Y me dice Che, podemos salir Y bueno, puede ser que salgamos Vino, le abrí la puerta Y un viento de la puta madre Con frío Y dije La verdad es que Y digo No, vamos a salir Nos quedamos las dos Con la manta Mirando así Viveos Y riéndonos Con la mantita De la chica Que sale en el shortcito Sí Y ahí va a decir Bueno, mira Pero viste El físico es distinto Porque vos está bien No te duele Pero tendés que poder igual Ya no podés No se puede Hay una que me encanta Que dice acá Belu Y dice No me da el bolsillo Para imprimir los PDF Porque en la facultad Uno de viejo meado No lee PDF Te imprimí Con la vista y todo Pero dice Pero como Sale muy caro Imprimir todo Me puse a calcar Los órganos Que me pedían No ¿A calcar? A calcar En vez de hacer la fotocopia Para que no le sea tan cara Empezó a calcar Y tenía que entregar Me imagino que tenías que entregar Un trabajo práctico No sé Belu A confirmar Claro Bueno, pobre Belu Eso es una mezcla de pobreza Y de gesto adjunta La marginalidad Y Me quiero comprar un libro Y no me lo voy a fotocopiar Entonces me lo calco Pero hijo Estás haciendo el trabajo De los copistas Pensé que estaba por decir Que copiaba el libro Que escribía el libro Pensé que estaba por decir eso Hermosa Un papiro Un papiro Con la vela Le mandamos Vamos a la canción ¿Quieren? ¿O quieren decir algo más? No, vamos No, y si no hay más Viejas medadeses Quizás sí ¿Hay más medadeses? Manga de putos Vamos a hacer Dos cosas Vamos a hacer un día Lo de la alerta Para saber cuando sos un viejo medado Y no tenés que ser joven Y le vamos a mandar un saludo A Soli y a Sofi Que nos están escuchando Sofi Tenés que venir un día Por favor, eh Vamos con una bachatita Me dirás Basta ya Y será De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos pensaban Que él amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amor locamente Como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto Me llanto acariciándole la cara Cuando éramos felices Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños Nos separan Lloraré Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Muy bien Hermoso, ¿no? Estaba levantando Quiñela Estaba levantando Quiñela con el celular Sí, sí, sí Este programa es muy lindo Porque Como decía Tita Recién en el corte Trae suerte Como la chique Como la chique Apriétame mamá Apriétame mamá ¿Qué es esto? Te mandamos un poco De rock and roll Un poco de bachata Qué diverso Diversos Aceptamos paralítico Puto todo Claro Cada uno se puede Decir cómo se auto percibe Yo soy un trolo derecha Por ejemplo Claro, lo dijiste el otro día Una piba me dijo Sos un trolo derecha Me encantó la definición Y la chica también Es el nivel de hombre vencido De Coroniti Ay, sí Me encanta Sí, me gusta Coroniti Me encanta Coroniti Y me parece Me gusta como hombro Me encanta que tengamos un léxico Martín, me encanta Me gusta como hombro Tengo ahí como una cuestión Quiero denunciar algo Muy brevemente Dale, denuncia Uriel Está difícil Que se ve acá los jueves A las 22 Contestó la historia De viejo meado Boludo, tenés 18 años Para mí algo Tipo, juntarse con vos Y que vos te juntes conmigo Martín dice que él tenía alma Espíritu de viejo Pero no podés comentar una concina Claro, Uriel es un bebé O sea, Uriel es un bebé No, lo puede hacer Y dijo que la generación Igual sí, hay un quiebre Entre su generación Que vio a los Simpsons Y la de ahora Que no sabe lo que son los Simpsons ¿Vos decís? Sí Vos le decís Homero dijo tal No saben lo que es Pero no los miran Si los Simpsons están todo el tiempo No, los miramos nosotros Están todo el tiempo Para que los damos nosotros Los tres dios uno Ay, muy bien Y uno se puso en el medio Quítate tú Y te reís Es buenísimo, ¿entendés? Yo me reía Y el pibe me dijo Ay, bueno, me corro No, no es literal No es literal Es los Simpsons Claro, no miran la televisión No habrá más televisores Por eso, si bien Uriel es joven Creo que fue de la última generación Que vio a los Simpsons ¿Cuántos años tiene Uriel? 18 Es muy bueno, ¿eh? La última generación Claro, la última generación De los Simpsons Ahí se retiró Bueno, tenemos una consigna otra Rapidita ¿Qué consigna? Los que estamos Siempre hay Nosotros encontramos tweets Que nos disparan cositas Y hay un tweet ¿Cómo está? ¿Está ahí el tweet? A ver si está el tweet Vamos a verlo A ver, a chequear Cómo están las meaditas Con la tecnología Recién quise grabar un video Y lo cerré Lo cortó El tweet decía lo siguiente Acá está Dice Cosas que están bien si sos rico Pero mal si sos pobre Viste que se mide Con distinta vara Ejemplos No trabajar Por ejemplo Casarte con tu prima Tener muchos hijos Parir sin médica cerca No vacunar Sigan ustedes Dice el tweet Claro, son pequeñas cosas Que depende quién las haga Si, tipo Sos un rico que no vacuna a sus hijos Bueno, tengo una cuestión ideológica Y no sé qué Y si no lo vacunás Sos un cabeza Que vacuna a tus pibes Si tenés muchos pibes Bueno Imagínate Las trillizas de oro Por ejemplo Que tienen miles y miles de hijos O los sextuples de no sé qué Que van a lo de Susana En cambio Si sos un morocho Que tiene muchos hijos Es por el plan Yo tengo una No sé si se ve bien Cuando es un rico No sé si necesariamente se ve bien Pero no tiene el mismo Se acepta No tiene la misma condena Que cuando lo hace un pobre Que es Ser una persona bruta Ok Ser una persona bruta O sea, ser una persona inculta Y hacer como casi alarde Que sos inculto Es como que elige Porque no le importa Claro Y si vos ves eso Elegante Qué bruto Totalmente El otro pelotudo Alex Canija Claro Huecos Qué bien puesto esto Muy bien eso Gran ejemplo No lo había pensado Y es gran ejemplo Porque es como Ay, es así Es como un tiro al aire Medio desbolado Es torpe Un rubio tarado Claro, es como hasta simpático Eso Bueno, Caro Pardiaco Hace muy bien ese papel Claro Es como Sí, claro Si aparece un morocho Es tipo No habrá terminado el primario No habrá terminado Ahí se va a la mierda Se va a la mierda Resiste a la educación pública Claro Es muy buena esa Es muy buena La verdad que estuviste muy vivo Martín Felicidades ¿Qué dice la...? Muy bien esto La gente La de no laburar Es buenísima también No laburá No laburá Porque la familia Tiene una empresa Claro Claro, el disfrute Eso Bueno, acá Estaba bien visto Acá Lucas Dijo algo así Puso divertirse Tener electrodomésticos Ropa de marca Parece que el pueblo Solo se tiene que preocupar Por comer O sea, todo lo que sea disfrute Viste que siempre está La cosa del celular Si el pueblo Tiene un celular Y no tiene la pared Revocada Entonces ¿Se acuerdan El Direct TV? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Las villas había Direct TV Tienen Direct TV En la época de los cucas Tienen Direct TV Tienen Direct TV Esa es más gran Otra que dijo Carla acá Es robar Es verdad, boludo O sea Y dice llanamente Robar ¿Por qué es verdad? Bueno Si un cheto corre Dicen que Se robó Para la empresa Que hay un cepano Y si un cheto lo hace No, no Ese pibe No robó ¿Cómo se llama esa canción? Pone anti 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 da más gratis Sí Eh ¿Cómo se llama ese tema? Decinos cómo se llama Porque ahora me quedo la laguna Sí Es exactamente Quieren bajarme Quieren bajarme Uy Dios Trae el vino Trae el vino Trae el vino Uy me encanta Como se ve Uuuu No Uy ya está No No Bueno Esto también Esto también La diversión Digamos Los superficiales Si un pibe Si un pobre es superficial No estoy haciendo La reivindicación De la superficialidad Y la pelotudez No Pero estoy diciendo Que cómo está La doble vara Estamos analizando La doble vara Eh Drogarse Tomar falopa Totalmente Facilito capaz que no tanto Pero tomar falopa Las drogas Según Es lo mismo el Paco Que la falopa O que el éxtasis Bueno El presto El presto no El fresco ¿Se acuerdan del audio? Sí Ese era un drogadicto feliz Falopero andando en el auto Vamos Y eso era como simpático Ahora si llegaba a hacerlo Un pibe diciendo Diciendo Eh amigo Hay que matarlo Pero el paso también Porque la Mario Vidal No se olviden Que nuestra ex gobernadora De la provincia de Buenos Aires Durante el macrismo Dijo que no era lo mismo Fumarse un porro En Lugano Exactamente Que fumarse un porro En Palermo O sea Ella ya lo dijo Lisa y llanamente Sin eufemismos Quiero decir esto igual Dilo Me gusta O sea yo No banco La adoración Y es como La reivindicación del lumpen Sea De clase baja Totalmente Tampoco esnos de mambo No soy peronista Faltaba ese comentario Tampoco esnos de mambo Pero Hay que quedar la trompa Pero Pero digo Cuando el lumpen Es clase medio Clase alta Es simpático Cuando el lumpen Es pobre Y ahí el lumpenaje Lumpenaje Para todos los colores Así que Qué palabra Eso también es de viejo mirado Lumpen Sí No Un penejo Una persona es buena No sé si es buena Pero está más cerca De ser peronista Que de gorila Si le choca Que seas un lumpen Pobre o rico De igual manera Claro Cuando no ves esa distinción Te ve un lumpen Y dice vos sos un pelotudo No importa si eres rico O pobre Y te quiero resportar Sos un pelotudo El lumpen es un enemigo De la sociedad Digamos De la sociedad Podemos definir lumpen Para la gente joven Que nos escucha Es Digamos Con palabras fáciles En términos del marxismo Claro Por eso Ya empezamos con el tema del marxismo No, no, no No podés pensar No piensan por culpa Que se yo Del capitalismo Productos Es charlotte canigia Es los canigia Marginal Esa es la palabra Tipo afuera Que encima El lumpen Ah, también Es verdad El pie de chorro Digámoslo Por fuera El pie de chorro Es un lumpen Porque va a atacar La clase trabajadora Es por fuera Es más claro Es más claro eso Yo tenía una idea más vaga Pero el cheto también Vamos a romper Y va y se choca una persona en la calle Exactamente Lo matamos, lo matamos Lo matamos, lo matamos Exactamente Un lumpen Exactamente Un imbécil Bueno, vieron como nosotros Somos el purgatorio De las edades Porque Somos un poco viejos meados Pero también enseñamos a los jóvenes Las palabras que no saben Somos ideales Somos ideales La mejor edad Ese es el nuevo Buen título No es nombre del programa Somos ideales El próximo El próximo que se llame Somos ideales O la edad ideal Viste cuando estás en un punto Viste cuando el vino No sé quién es bebedo de vino aquí Yo Pero cuando el vino decís Eso también es ya Eso, empezaste a disfrutar el vino Yo ahí me meé Cuando Cuando disfruté El primer vino que disfruté Me me meé No Y ahí hay chorro de mí Encima fue el invierno O sea, pero te gustó mucho Escuchame O sea, vos ya te lo Te meás Claro, era tan feliz que me meaba No, porque yo tomaba vino De adolescente Tomaba vino En cartón Con Fanta Esa era una forma De beber vino ¿Te gustaba el vino igual? Ahora me encanta No, me gustaba el vino con Fanta O sea, me gustaba el vino Botella, corcho Ritual Copita ¿Entendés? No apreciaba eso Es más Un vino solo así de copa Capaz me parecía fuertón Fanta Hielo Sustancia Bueno Pero Hubo un día Un quiebre Un invierno Que con una amiga Ya hace frío Es para un vinito Cuando se frío No es para la birra Es para un vinito Ya la frase empezabas a decir Mejor tengo un baño cerca Claro O puede que me me Claro Cuando ya digo clima No, birra no Vino Un vino Tengo un vino Acerquémonos al baño Aprecio, listo Poneme los pañales Eso Voy a comprar pañales Plenitud Plenitud Canje de plenitud Bueno Y ahí empecé a disfrutar de eso Y bueno Yo lo tipo Ahora cuando se frío Uy, un vinito Uy, con el guisito de lentejas Un vinito Y listo Meada Ahí fue mi inauguración De Emeo Sí Bueno Vi la situación de Tita Tomando el vino Saboreándolo Y chorrito Chorro del pantalón Así se siente Tomando el vino Qué sexy me siento Dios mío Vamos un ratito con la canción Vamos con otro temita Un temita de cuatro pesos de propina Ah sí Te mandamos cualquier cosa Mirá Vamos La manchata y esto Tiempo en mi cabeza Que al sol Pienso más en mi tristeza Que en vos Tengo algo de miedo Y es mi voz Que le hace Buf al corazón Y al miedo Alguien me dijo Hacete amigo del dolor Y aposté fuerte En las cuestiones del amor Pero al verte acá de nuevo Pero al verte acá de nuevo Vi que no, que no, que esto no era un juego Y como soy mal perdedor Te canto de otra flor Y el resto del dolor Se va con vos A la deriva Y el resto de partida Me lo juego en esta vida De dolor Aquí en mi pecho Quiero曲as a la puerta Quiero ver la puerta Quiero ver el sol Quiero verte dentro Y como soy mal perdedor Te canto contra flor Y el resto del dolor Se va con vos A la deriva Y el último repartirá de los juegos en esta vida de dolor Bueno, bueno, acá estamos terminando nuestro querido programa Sub30 Estamos solos con Martín 1 y Martín 2 Entre Martínez Entre Martínez, esta es la sección entre Martínez Pero es como estar con uno solo Bueno, no sé, a ver, tiren algo y yo lo sigo Porque como es entre Martínez esta sección Hagan lo que quieran Yo lo sigo Claro, tenemos como unas duplas, podemos decir Martín y Tatita Digan lo que quieran, yo los voy a seguir, a ver Improvisen ¿Con qué sacamos? ¿Qué nos había quedado en el tintero? Uy, van a empezar con la filosofía ahora El tintero, esa también igual, la frase Hoy digo un pibe, no sé lo que es un tintero, te lo digo ¿Usted estudió en cartografía en la secundaria? No Cartografía, era ya tinta china con la hoja de calcar Y calcar el mapa ¿Nunca lo hicieron? Sí, pero en la primaria Ah, pero en la primaria lo hice Eso hoy no lo hacen, me parece ¿Vos lo hiciste en el secundario? En el secundario, en la primaria Qué pésima educación, ¿eh? ¿No tuvieron el papel de pluma? ¿El papel? ¿El papel de pluma? No, no, no La lapicera de pluma, digo Sí Con tinta Claro ¿No era con eso que se tenía que hacer eso? Era muy así ¿Tinta china? Tinta china Un desastre Qué cosa linda usar tinta china Qué desastre que hacía tal cual Claro, te manchaba mucho O sea, había un papel secante Claro Cosas de viejo Sí Yo después tuve mecanografía en la escuela también En la secundaria Mirá Que hoy en día tengo un talk Yo tengo varios Pero uno de ellos es que Detesto escuchar a alguien Haciendo así en el teclado No, no ¿Cómo haces? Sin ruido Bueno, yo trabajo en oficina así que ¿Cómo? ¿Cómo haces para escribir un informe? ¿Cómo haces para escribir sin ruido? Aprendes No sé cómo haces Pero lo aprendes Es con las yemas Sí, no se puede Se puede No, no se puede En mecanografía la mina te decía Primero y segundo año lo tuve Te tenías que sentar derecho Con los brazos acá Tipo pegados al torso Casi modales Ah, sí, es verdad Sí, tú en la escuela técnica En la informática Te enseñaban eso No podías mirar el teclado No lo podías mirar Entonces hacías así Y hacías A, S, R, R, B Ah, es verdad Pero la gente escribió en máquina de escribir Mi vieja que estudió para No me acuerdo cómo se llamaba En un curso Mecanografía No me acuerdo cómo se llamaba Escribía en máquina de escribir Y eso, tipo de escribir así Sin mirar Y sin hacer ruido Claro Pero sin hacer ruido no la tenía Es de vieja mirada eso también A mí me molesta mucho Eso es de vieja ya Hinchabuevo en realidad Yo tengo mucho de hinchabuevo Eso sí, eso hay que hablar otro día No sé ustedes si no tienen Además de mirada de hinchabuevo soy yo No, lo que pasa es que ya uno sabe Tiene bien en claro En dónde es arisco En dónde, qué cosa le molesta Y entonces ya no lo acepta tanto Viste, capaz de pie Vos te la bancabas Yo no me daba cuenta de esto Y ahora que lo tiran Me doy cuenta que esto no me pasaba antes Cuando me agarra una congestión Me pongo muy, muy Me molesta todo Me rompe mucho La congestión cuando estás congestionado Me molesta la congestión Y entonces ya me molesta Todo Ya me tiñe Todo el día Ya se me pone un poquito más negro Todo me molesta Claro Cualquier cosa que no me molestaría Si no estaba Que sin estar así no me molestaría Y eso no me pasaba cuando era joven Mirá A mí me molesta el ruido de chicle Al punto de que lo traes Subí al subte Ocho de la mañana Miré así a un pibe Que tendría 17 años O sea, no tiene la culpa de nada Ese chico, ¿no? Y estaba comiendo chicle Y estaba masticando Pero yo le veía Los hilos de saliva Más o menos de la boca Y yo dije No, la verdad no estoy Para vivir esto ahora Me cambié de vagón Dije no Tipo, te juro que no, amigo No Mirá qué loco Eso es de hija también Para mí es el quejarse en general Sí, para mí es el quejarse en general Yo iba a decir Creo que ya lo dije un par de veces acá Pero es cuando me llega el café frío Y che, está frío el café Y el licuado también Tiene que estar muy bien hecho para vos Sí, sí No, no, no tiene que estar muy bien hecho No, ese día nos dieron un licuado A los dos vos también Dijiste, es una poroma Sí, pero yo me lo tomé igual Yo lo tomé igual Yo estaba más indignado Él estaba indignado Yo estaba totalmente indignado Nos trajeron un licuado Boludo que era Agua Agua con medio durazno Más o menos Pero esto no puede ser un licuado Encima en un notable No quiero dar el nombre Porque no le va Pero era un notable Era un notable Sí, sí, ya no van con eso Él está indignado Con el licuado El bar notable Y lo que salía licuado Por ser el licuado que nos traía Precio, calidad Encima caro Y la medialuna estaba Era vieja Viejo me ha dado Todos juntos No, todos juntos Sí, es una falta de respeto Es una falta de respeto Dale ¿Viste? Totalmente Y qué barbaridad Qué barbaridad Es una barbaridad Es una barbaridad Cuando uno empieza a decir Es una barbaridad Ya está Olvídate Estamos Estamos en eso hace rato Sí, sí Eso es cierto Pero cuando uno es pibe Yo he comido cualquier cosa En relación a alimentos Alimentos Ah, bien aclaración En relación a alimentos He comido cualquier cosa Y no te quejabas A mí me han dado cualquier cosa Todo va a ser la experiencia Amiga, quedate tranquila Ya sé Pero digo, bueno El licuado yo dije Bueno, lo tomábamos Pero es verdad que estaba mal Ahora El café, por ejemplo Es verdad que hoy Si te lo traen frío Hay lugares que te dicen Querés que lo calentemos un poco más Porque lo calentamos hasta cierto punto Eso a mí me parece un buen gesto Que te lo digan Tipo, si lo querés más caliente Porque te evitan el mal momento De tener que decir De tener que dar mucha pelota Decir, cheloco No le Eso Bueno, pero yo estoy acostumbrado A comer carne Bien cocida Cuando en algunos restaurantes Más chetos No he ido tantas veces Pero las veces Que está medio crudo Que te lo traen medio A medio vivir Diría Ricky Martin Así que lo llevas al veterinario Y lo salvan A mí me gusta A mí me gusta A mí me encanta Así con sangre No Me encanta Lo he mandado a cheloco Matalo y trámelo Eso está bueno también Como viejo medado Que uno ya cuando es más grande No te traen cualquier porción de carne Y vos comes Hablando de alimentos también Eh Ay yo Yo no tenía Yo también Yo estaba siguiendo el hilo Muy seriamente Mi cabeza no había ido Para ese lado Pero está bien Cuando te preguntan Qué punto de carne querés Y vos te sentís bien La puntita esa Yo no se puede pensar Literalmente En lo que estaba diciendo ¿No es la puntita del bife? Muy difícil, chicos ¿Cómo es que te dan el No, no entendí Yo me perdí Bueno, yo te la dejo ahí Yo no se puede volver No No, no Pero es verdad Cuando vas a un restaurante Esto cheto Que uno va cada cinco años Cuando cambia el gobierno Cuando ganamos un mundial Cuando, viste Vuelve un gobierno más o menos Nacional popular Viste Más o menos vas Tejas y gastás de antemás Claro Más o menos Decís, bueno Eh Que te preguntan Que te preguntan A qué punto querés la carne Está bien también Digo Sí, sí, obvio Pero te lo tienen que traer así Porque si te preguntan Y te lo traen mal Y bueno, hermano Depende de qué corte te pedís No le vas a una milanesa Ah, qué punto quiere la milanesa Ahí, no, no Si vos te pedís un bife de chorizo Ahí te van a decir Claro Che, cómo lo querés Igual la milanesa Si viene un poco rojita Es un loco Pero no, no, no Eso porque la milanesa Estuvo congelada Bueno Descongelen nada Con tiempo Saber es gastronómico Ah, vos trabajaste en gastronomía No, no, no Pero sé un poquito de todo Olvidate De todo De todo Está muy bien Está muy bien Claro Hay que saber un poquito de todo Hay que saber un poquito de todo Como para después Viste Chavar Como para decirlo Como para nunca quedar Sin un comentario En cualquier tipo de conversación Para que no pase eso Hermoso 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 silencio Hermoso Hermoso A veces disfruto de los silencios Y ver la incomodidad del otro Quiero que sepan Es de guacho Amo a Martín No sé si es de guacho Seguirá Yo en algunas situaciones Pero bien, bien Capaz que veo a la otra persona Un poquito nerviosa Incómoda Y te gusta incomodarlo Soberbio Mirá que soberbio No, no, no No, no Es divertidísimo Porque después te ir Hablo de esto Me cago de risa Y ver como que la otra persona Sabe como ¿Qué hago? Ascensor Ascensor, claro Cuando estás en un ascensor Situaciones de ascensor Que suelen ser incomodidad Sí, sí Yo lo disfruto Ahora lo disfruto Antes no 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 Pero y ahora lo veo Con gente incluso grande Capaz, ¿no? Ascensor Como que la persona ahí Está medio incómoda Y yo me quedo como Y estoy pensando Como muy viejito Como disfrutando el momento Pasa que uno ya se curtió Tiro chistes Esa es la cosa Cuando te curtiste Es como que ya está Estás más allá de bien y demás Eso es lo que está pasando Un poquito, claro Medio impune Medio impune, exactamente Cuando empezás a sentir Esa impunidad También es de viejo No sé si voy a decir Viejo meado Pero es de Me chupa un poquito Un huevo más las cosas Me siento con autoridad Con legitimidad Y me gusta mucho A muchos chabones Les pasa esto Para hablar otro día Que se te ponen Un poco nerviosos Porque vos capaz Avasallás un poquito En esta cuestión de la charla Y los chabones Pues este es muy divertido Chicos La otra es hablar Ah, lo disfruta también Hablaba con uno Que hacía así Con la campera Yo tipo ¿Por qué está tan nervioso? ¿En qué situación? Cita En una oficina No, no, estaba trabajando Y yo a propósito Le hice una pregunta Que me tenían que responder Con cierta coherencia Y me puse medio como Intensa Y el chabón estaba así Y yo estaba así Pero pará Una pregunta Che, ¿Hiciste el informe? No Le dije ¿Qué tipo De chicas te gustan? ¿Qué punto de carne te gusta? Ay, bueno Sí La puta que me parió Ojo, ojo Yo me pongo También hay muchas situaciones Donde me pongo muy nervioso Y bueno Y se me nota Como está la carne Pero por el fruto Claro Me pasa eso Es complicado eso Porque no te lo esperás Te voy a respirar ¿Cómo vino la carne hoy? Sí, sí, sí Lo que pasa es que también te asusta Que la otra persona No entienda En el mismo sentido del humor Es como que Tirás el chiste Pero es un chiste Te estás divertiendo Y de repente Cara de culo Claro ¿Cómo está tu carne? Ay, Dios mío ¿Ves? 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 Tirás esa y el pie Se quiere matar Hagamos eso Bueno Aquí llegan Llegan con una vertebral Que los estamos esperando ¿Quieren venir a saludarnos? Llega el movimiento obrero El peronismo Estamos hablando de columna vertebral Así es ¿Cómo les va compañero De columna vertebral? Vengan Vamos haciendo como Que nos vamos corriendo Podemos hacer Vamos haciendo Miren que lindo Como te va Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Compartimos acá nosotros Mientras tanto Ustedes si quieren Pueden ponerse más para acá Así vamos como despegando Nosotros Bien Yo lo que quiero saber es Escuché ahí que alguien cocina O dijo que se la O que se la rebusca Que le gusta la carne Me rebusco en todo Y viste que lo del pobrerío ¿Qué tiene que hacer? Se la tiene que rebuscar De todas las formas Posible Y aunque no sea pobre Por las dudas también También A veces sí Y cuando Claro Te mudaste solo Tenés que aprender todo Bueno ¿Con qué nos vas a deleitar? Un día puedo caer con un chaufa Voy a comprometer Vamos Qué rico Sí Uy riquísimo Un chaufa ¿Sí? ¿Conocés? Pues comieron todos chaufas Sí Excelente Además que Se le encanta La comida peruana Se ve Yo no sé lo que dijo ¿Cómo? ¿No sabés lo que es un arroz chaufa? Un amigo del barrio chaufa ¿No sabés lo que es un chaufa? Un amigo de un pibe de un chaufa Me sorprende Me extraña Martín No sé lo que es un chaufa Con verduras Es un plato tradicional peruano Ah Medio vegetariano Sí Pero ponle un poquito de pollo Si querés Bien Buenísimo El clave es arroz Lleva un montón de otras cosas No le puede faltar al arroz Eso es lo elemental No sabés lo que es Nuestro Carlos Arguiñano No sabés lo que es Y cuando la milanesa Está roja adentro Es porque estuvo frizada Tomá Tomá Martín Muy bien Bueno Va a traer un día Queda acá registrado Papá la huancaina también Espero que hayan comido Porque cuando uno habla de comida Que a uno le gusta Se le abre el estómago Entonces van a estar haciendo El programa con hambre Yo no puedo decir Pero esto hay que mantenerlo Muy bien Muy bien No es solo birra Vos sos de corazón contento entonces Aparte Aparte Claro Eso es una panza Me alegra un montón Muy bien Nos dejó el programa ¿No? Para arriba de la sub 30 Como siempre Buenísimo Nos levantamos entonces Nos levantamos y volamos Soltamos Para Para Porque es tan raro Chau chicos Gracias Bueno Nos dejamos acá con Colmina Vertebral Fue un placer Martín 1 Martín 2 Tita Que ya se ha ido Y nos volvemos a ver el próximo lunes Y nosotros Sigan acá en la programación De Radio Caputo Compañero Que tenemos un programa Muchísimas gracias Yo sabés lo que quiero pedirle al compañero Me encantaron a mí Los videos rojos Y la papa La guancaina Así que por favor Por favor Me tengo que instruir Te instruíte un poquito La zanahoria rallada Con la parte más finita Del rallador Para los videos Tiene detalles Con detalles Vamos a entrar a la franquilla Compañeros Muchas gracias compañeros Gracias a ustedes Hoy Chicha se nos fue En Capú Ana María Cariaga Pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela Guerrera Pasan cosas Para darte a vos Claran ahí Esos abrazos tejidos y abrigados El zapabón Decir que es merecido es poquito No hay palabra para describir A Chicha María Victoria Con nosotros los nietos Era sumamente cálida Yo no me puedo olvidar De los regalitos Que nos traía también a nosotros Ebe de Bonafini A mí fue una hermana Una amiga Una compañera No sé por qué la vida nos juntó Pero nos pusimos de acuerdo De muchas cosas Juan Martín Ramos Padilla Esa placa que vamos a descubrir Con el nombre de Chicha Mariani No es algo decorativo Pero es la asunción De un compromiso De defender las causas populares ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre!